Si acaso llegas a escuchar, el sonido toca mi canción Y en ella voy a confesar, que te extraña mi corazón No me ha querido perdonar, el error de haberle fallado A tus pies yo me arrastraré, por tu amor me estoy humillando Tú tienes que hacer conciencia, que en el amor de pronto fallamos Me resigno a perderte, no soy yo necio, porque te amo Ya ni dormir he podido, tengo síntomas de insomnio Y si tú ya no me quieres, pararé en un manicomio Perdóname, perdóname, por tu amor estoy sufriendo Perdóname, perdóname, si si me estoy consumiendo Perdóname, perdóname, que la soledad me espanta Perdóname, perdóname, la verdad tú me haces falta Música Tú tienes que hacer conciencia, que en el amor de pronto fallamos Me resigno a perderte, no soy yo necio, porque te amo Ya ni dormir he podido, tengo síntomas de insomnio Y si tú ya no me quieres, pararé en un manicomio Perdóname, perdóname, por tu amor estoy sufriendo Perdóname, perdóname, sin ti me estoy consumiendo Perdóname, perdóname, que la soledad me espanta Perdóname, perdóname, la verdad tú me haces falta Música 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 Ya tú me haces falta